Me encantaría poder causar Lo que reacciones en tu cuerpo Tal vez un poco inclinado a lo perverso Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo De que se te escape el sueño Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno De cada olvido quiero ser yo la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe exuelo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos O andar sufriendo solo porque no te veo Me encantaría Ya fueras mía de una vez Me encantaría Ya no tener que esconderme para verte Por ser tu amarte desde ahora y para siempre Sería capaz de lo que fuera Ya lo ves Me encantaría Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida